¿Qué tal señores? Sean todos bienvenidos a un informativo más, por supuesto, aquí en su canal favorito. Honduras informa 2.0. Gracias por siempre estar pendiente de cada informativo que traemos para ustedes. Iniciamos rápidamente hablando de que han quedado como payasos muchos lambiscones, diputados, hachichincle y todo este tipo de call center y personajes que se mantienen defendiendo al partido libre. ¿Por qué? Porque ha sucedido un evento aquí en Honduras que, pues, al parecer es de compadre hablado, pero que vamos a tocar primeramente este tema de cómo han quedado como payasos estos tipos. Como se lo digo siempre, no podemos hablar de lambiscones o de hachichincles sin mencionar por lo menos a uno de estos dos, a Ronnie Martínez o a Servicio Rivera. Y aquí está Ronnie Martínez, publicando esta imagen como usted ve ahí de el exfiscal Oscar Chinchilla y poniéndola ahí en letras grandes y en rojo, huye a Nicaragua. Chinchilla huye a Nicaragua, decía Ronnie Martínez. Este domingo abandona territorio honduleño el exfiscal general Oscar Chinchilla rumbo a Nicaragua por la aduana de Choluteca. Así lo informó el director ejecutivo de la administración aduanera de Honduras, Fausto Calix. Y publicaba esa foto ahí porque supuestamente estos manes estaban dando como una noticia que Chinchilla vino y agarró todas sus cosas ahí en la oficina, una plantita que tenía así en una macetera, una foto de él cuando tenía pelo, la metió en una cajita, salió corriendo, se montó en un carro, se fue a riado para la frontera y salió rápidamente del país. Así lo están haciendo ver a estos tipos. Vea usted. Última hora. Gabriel Bonilla decía, sale de Honduras rumbo a Nicaragua, Oscar Fernando Chinchilla. Confirma director de aduana Fausto Calix. Noticia en desarrollo. Jueve madre. Noticia en desarrollo, papá. Vea usted y la misma foto ahí de que huye a Nicaragua el pelado Chinchilla. Luego la prensa de Nicaragua ponía ahí Oscar Fernando Chinchilla. Entró este domingo 3 de septiembre a Nicaragua por el Guauzaule. Creo que así se pronuncia. En su país no descartan que se refugie en Nicaragua. Y ponía ahí Ronnie Martínez y se marchó. El chistoso. Seguramente Ronnie Martínez era el comediante del aula. Don Comedia Martínez. Ya le está queriendo quitar ese título a Payaso Rivera. Que era el Don Comedia. Que por cierto, voy a volver a ese segmento y a días no lo tiro. Vamos a volver a varios segmentos acá. El de las opiniones que ya lo tengo listo ahí varias. Y también el de Don Comedia. Vamos a ver quién se gana en cada video el título de Don Comedia. El comediante del aula. Decía entonces Ronnie Martínez que se marchó. Y ese diario de la prensa de Nicaragua decía. En su país no descartan que se refugie en Nicaragua. Mientras daban a conocer de que sí. De que el 3 de septiembre había entrado Oscar Chinchilla a Nicaragua. Pero, hombre de esa forma. ¿Es cierto que sí huyó para Nicaragua o es mentira? Ya vamos a ver lo que se dice de este viaje que hizo el pelado Chinchilla para Nicaragua. Vea usted lo que publicaba aquí UO TV oficial. El exfiscal de la república, Oscar Chinchilla, viajó a Nicaragua para asumir su cargo. Escuche bien. Para asumir su cargo como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Cómo? ¡Qué barbaridad, mano! El abogado Chinchilla fue nombrado magistrado por el Poder Judicial de Honduras desde 2017. Imagínese. Chinchilla asumirá su cargo como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Qué tiene su sede en Nicaragua? ¿Por qué? Porque había sido nombrado desde 2017 y pues al nomás terminar sus funciones como fiscal general de la república, el hombre se tenía que ir para Nicaragua y allá pues ir a desempeñar su otro cargo como magistrado en esta Corte Centroamericana de Justicia. Otro que lo confirmaba era Eddie Andino, donde vemos que publicaban que el exfiscal Oscar Chinchilla fue nombrado hace años magistrado de la Corte de Justicia Centroamericana con sede en Nicaragua. Sustituirá a liberal Vera Rubí. Son 10 años los que estarán en ese cargo. Así que así están las cosas. Aquí hablan solo por hablar. Así como lo han dicho ustedes es. Él será parte de esa corte fue nombrado en el gobierno de Juan Orlando. Una vez saliendo de la fiscalía pasaría a dicho cargo. No salió huyendo. Si no fue a ganar más billetillo en otro cargo. Entonces aquí es por donde viene apareciendo y ahí desenredándose este hilo, no sé cómo le puedo llamar, esta enredadera que tienen estos manes para hacerle creer un montón de babosadas al pueblo. Para hacer creer que gracias a ellos Chinchilla salió huyendo y que ahora anda prófugo. Cuando en realidad el hombre lo que fue es a ganar más billetillo más bien allá en Nicaragua en otro cargo. Ahora si tanto creen que Chinchilla tiene que andar huyendo porque no lo atraparon inmediatamente o hicieron algún tipo de investigación o algo desde antes para ya tener pruebas suficientes y que él no pudiera salir del país. Eso es algo que vamos a tocar aquí este tema. Mire, Harry Dixon, este man lo veo más envidioso que otra cosa yo. Vean lo que publicaba. ¿Por qué será que los corruptos terminan en puestos importantes y van por otro? A los honestos les es casi imposible ocupar esos cargos. ¿Por qué será, dice Dixon, que los corruptos terminan en un puesto importante y van por otro? Pero Harry Dixon, ¿vos de qué te quejas si vos estás de diputado? Tu esposa está bien enchambada ganando buen billete. Y a saber cuánta otra gente tienes trabajando, muchachos, ¿de qué te quejas vos? Mejor hubieras dejado que ese puesto que le dieron a tu esposa se lo dieran a alguien más que ocupar el trabajo o que estuviera tan bien calificado. Porque, ojo, no decimos que tal vez no estén calificados para el puesto, pero esposas de diputados, las sueras, los primos, los sobrinos, los abuelos, los tíos, los hermanos, todo mundo enchambado en este mega familión. Así que Harry Dixon no está triste porque Chinchilla se fue del país y ya no va a poderle ver la calva, sino porque Chinchilla fue a agarrar otro puesto allá más bien. ¿Será que Harry Dixon quería ese puesto para algún familiar también? ¡Qué barbaridad! La cosa es que montan todo este circo ahí. Vea usted, vea usted lo que le voy a presentar. Porque todo esto es un circo, una payasada. Luis Redondo, que tuvo que ir a sacar este tweet de una de estas páginas del gobierno, porque este man intolerante me bloqueó. Decía Luis Redondo, En base a mis facultades constitucionales y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, he nombrado una comisión especial para que de inmediato investigue a los extitulares del Ministerio Público y su participación por acción u omisión en las estructuras del crimen organizado. Corrupción público-privada, fondo departamental, ONG, utilizada por los partidos políticos, casos Pandora, recepción y lavado de activos, narcotráfico y terrorismo, entre otros. En su condición de autores cómplices o encubridores. Comisión especial para que de inmediato investigue a los extitulares del Ministerio Público, integrada por... Silvia Ayala, Ramón Barrios, Hugo Noepino, Ligia Ramos, Rolando Barahona, Ernesto Lezama, Angélica Smith, Nexer, Edu Mejía, Carlos Raudales. Bueno, me imagino yo que Ligia Ramos va a andar con una lupa ahí buscando huellas digitales. Bueno, la cosa es que ha causado bastante polémica esto que está haciendo Redondo, porque, bueno, el Partido Nacional y Liberal se han pronunciado, diciendo de que es como que una convicción para que investigue a los dos exfiscales. Eso debe de hacerlo el Ministerio Público, actar de oficio, todo... Bueno, no nos vamos a meter en ese rollo, simplemente le vamos a decir que viene a ser este show Luis Redondo cuando el hombre está tranquilo allá en Nicaragua, hombre. Si tanto les interesaba, usted que está viendo este informativo, póngase a pensar. ¿Desde hace cuánto se sabía que ahorita el hombre iba a salir de aquí? ¿Ustedes creen que no sabían que el hombre también tenía su cargo allá en Nicaragua y que se iba a ir tranquilamente? Si tanto creen que hubo delitos, que agarró varios expedientes y todo este tipo de cosas y no los investigó, sino que los encabetó. Entonces, ¿por qué desde antes no se hizo un trabajo investigativo y se tenían suficientes pruebas ya, por lo menos, para tenerlo bajo investigación? Y decirle, mire, usted no puede salir del país, queremos revisar este tipo de documentación y todo esto. Y ya después de esto usted puede salir del país, mientras tanto no, vamos a investigarlo. No, hasta que el hombre, como quien dice, ¿cómo es que dice en la señora? Después del trueno, Jesús María. O sea, el hombre ya está ya tranquilo, fungiendo ya en su nuevo cargo. Y estos tipos ahí, voy a nombrar una comisión para que los investigue. Por eso este tipo de cosas es que están queriendo sacar a Luis Redondo del PCH ya formalmente. Pero antes de mostrarles eso, les quiero mostrar esta imagen. Flores Lanza, prófugo de la justicia, publicaba Diario de la Prensa en aquel tiempo. Juez libre a orden de captura nacional e internacional contra el exministro, quien abandonó el viernes el país rumbo a Nicaragua. Lo acusan de retirar 40 millones del Banco Central. Digo yo, ¿por qué todos estos tipos que están diciendo que Chinchilla se fue a Panicaraway, que no sé qué, de Flores Lanza más bien lo recibieron como su apellido? Con flores ahí, con todos los colores ahí. ¡Ay, viene Lanza! Y con una buena chamba acá en el gobierno. Entonces, moral para criticar no hay. Así de sencillo. Pero, ¿estás defendiendo a Chinchilla entonces? No. Simplemente les digo, todo este es un show de compadre hablado. Porque son exactamente las mismas puercadas, lo único que con diferentes colores de bandera. Y el día que usted, como pueblo, entienda eso, pues ahí es donde ya el país va a empezar a cambiar. Y que ya pues Honduras puede soñar con tener algún presidente algún día como Bukele. Mientras tanto, solo van a aparecer un montón de payasos diciendo, ¡Ay, yo soy el Bukele hondureño! ¡Vean esta imagen que publicaban por ahí! ¡Siomi! ¡Me le avisa al camarada Ortega que por ahí llego! ¡Mel ya me dio el ok! Y es que al final es totalmente cierto esto. Xiomara y Mel son los grandes panas del presidente de Nicaragua, de Ortega. Tienen esta relación porque son comunistas y que no sé qué y que hoy, que los menos macizos. Y que Nicaragua potencia mundial. Entonces, ¿por qué? Si ellos dicen tanto que Oscar Chinchilla se fue huyendo. Eval Díaz también se encuentra allá y hay varios funcionarios y todo esto. ¿Por qué entonces no vienen ellos y van a hablar con el presidente y todo para que se solucione esta situación? Simple y sencillamente, ¿por qué te compadre hablado, camarada? Vamos a ver unas palabras, pues unas acusaciones que se estaban haciendo el día de ayer en un medio. Donde quien decía esto acerca de Chinchilla que se fue del país y por qué Chinchilla se fue del país y cómo negoció Chinchilla que lo dejaran salir tranquilamente del país. Fueron las palabras del diputado Rolando Barahona. Escuche, pero escuche con mucha atención lo que él dice para que después usted no diga, no, es que Honduras informa anda diciendo. Vamos a reproducir íntegramente este video de las palabras del diputado Rolando Barahona. Escuche muy bien. Pero sí ese rumor es fuerte de que ya el fiscal general ya negoció con el Partido Libertad y Refundación y ya le fue a entregar a las manos del presidente Zelaya los expedientes de todas las personas de los diferentes partidos políticos que él estaba protegiendo. O que se protegieron durante por lo menos el periodo que él cumplió como fiscal general a cambio de protección, obviamente. Ya escuchó bien usted, fue Chinchilla según lo que dice este diputado, así está de fuerte el gran rumor, según lo que dice este diputado, de que Chinchilla fue a negociar con Mel antes de irse y le entregó los documentos de todas las personas que había estado encubriendo. O sea, todos los documentos engavetados y usted va a decir, bueno, pues Mel hizo una negociación maciza porque ahí entonces se salva Chinchilla por un rato, mientras Mel ya con esos expedientes de todos los que él estaba protegiendo ya puede actuar en contra de estos cachurecos. Señores, ¿usted cree que en esos expedientes de las personas que se han protegido durante todo el tiempo que estuvo Chinchilla solamente hay cachurecos? ¿Usted lo cree realmente? Si así fuera, no estuviera tan pero tan interesado el Partido Libre en ese puesto del fiscal general de la República. ¿Por qué? ¿Cómo se lo explicaba? Esos consensos que usted ve que platica en el Partido Libre y los nacionalistas no es para elegir un buen fiscal que no esté a favor de ninguno de los dos y que esté a favor del pueblo y llegue a trabajar. Es para elegir uno que sepa qué mañosada va a ir a tapar, cuáles iba a destapar, cuáles conviene, cuáles no, te negocio a este, no, entreguemos a este, pero a este no y así. Esas son las negociaciones. Libre quiere que su fiscal llegue a hacer lo que ellos digan, a revelar los actos de corrupción de personas, tal vez del Partido Nacional, por ejemplo. Eso sí, cuando les convenga. Por ejemplo, aquel man nos está haciendo la vida imposible, es solo hablando papada. Bueno, saquémosle sus trapitos al sol. Y los nacionalistas quieran lo mismo, tener un fiscal ellos que le siga apañando a la sinvergüenzada y que tope solamente a los que no son de su partido. Por eso es que no quieren a lo que propone el PCH que Genial Benares. Porque como lo decía el Chele Castro, así mismo con esas palabras lo dijo, nosotros no la vamos a apoyar a ella porque ella fue la encargada de juzgar y de meter preso casi a medio, casi a medio gobierno de Mel Zelaya. Y como le digo yo, o sea, no creo que los hayan juzgado y los hayan metido presos por blancas palomitas. En pocas palabras el Chele Castro dice, no quiero a nadie que vaya a venir y vaya a meter preso a alguien de libre. Para que vea usted que al final ellos lo que quieren es un fiscal general a la medida del Partido Nacional, a la medida de libre. Ellos no quieren uno que verdaderamente represente los intereses de la población. Así que bastante fuerte este tema, tanto así que en los foros televisivos como Frente a Frente estaba este man que es otro. Que pucha cuando yo miraba hablando este man antes yo decía, este tipo, este tipo verdaderamente es imparcial, este tipo verdaderamente. Pero vea usted, Ramón Barrios ahí hasta temblando ayer en un foro televisivo ahí, no sé cuál era la tembladera que se tenía, vea usted. Y es que está bastante fuerte esto del tema del fiscal general de la república, porque hay muchos intereses ahí, muchos intereses. Tanto así que el Partido Salvador de Honduras ha dicho de que Luis Redondo por todas estas acciones mañosas y todo este tipo de conductas arbitrarias que ha tenido desde que ingresó al congreso. Están analizando ya formalmente, o sea, ya de palabra el man ya no es parte del Partido Salvador de Honduras, es del Partido Libre. Pero ya ellos están analizando formalmente expulsarlo y toda la vaina. Y aparecieron rápidamente ahí sus defensores como Shirley y la Riata. Presidente Redondo, si su partido lo rechazan por el cumplimiento del plan bicentenario y su agenda anticorrupción, no se preocupe. Usted ya demostró liderazgo bajo cualquier bandera política. La militancia del departamento de Cortés le recibe con los brazos abiertos. Sería un honor para Libre darle la membresía. Usted es bienvenido, presidente. Pero mientras que Shirley y la Riata alaba la gestión de Luis Redondo, también Servicio Rivera, también en algunos tweets anteriores, alababa que Luis Redondo, que amigo, que el pueblo está contigo, que te sobo la panza, que no sé qué. Ahora vea usted y póngale mucha atención a esta preocupante publicación de Servicio Rivera. El intolerante que ahora ni comentarios se le pueden hacer en los tweets. Vea lo que decía Servicio Rivera y ponga mucha atención y analice sus palabras. Porque este es como esas personas que les cuentan un chisme y le dicen no le digan a nadie, va, y anda ahí desafado y anda todo eso. Que al final es un loco, tira piedras, pero que suelta, suelta por poquitos lo que escucha seguramente en reuniones o cosas que ella sabe, el que están planeadas y que van a suceder. Vea usted lo que decía Servicio. Congreso de Honduras está bajo amenaza de ingobernabilidad. Pero después de alabar tanto a Luis Redondo dice esto. Bueno, sigamos leyendo. Sigán leyendo. Oposición, Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Anticorrupción y Partido Salvador de Honduras. Se unen para socavada libre y detener todo. Hoy boicotean elección del fiscal general. Mañana será con la ley de justicia tributaria. Y así, etc. Es hora de consultar al pueblo y salvar la gobernabilidad bajo la legitimidad del soberano. Vea usted. O sea, está diciendo que hay ingobernabilidad en el Congreso porque no apoyan todo. O sea, este man lo que quiere es que Libre diga. Mañana va a ser el día de tirarse un pedo. El que no venga de todo tu foso ahí se tira un pedo en la mera entrada del Congreso no entra. ¿Quiénes están a favor? Y levanten la mano a los 128 diputados. Eso es lo que pretende este tipo. Sí sabemos que hay diferencias políticas ahí mañosadas bajo la mesa. Pero imagínese, dice que está en total ingobernabilidad del Congreso. Qué raro, después de que alaba tanto a Luis Redondo. Esto lo que demuestra al final es que Luis Redondo es un inútil en su cargo. Porque no está logrando que se hagan esos consensos. No está dialogando. No está consiguiendo votos. No está haciendo nada. Para que aprueben las babosadas que ellos quieren aprobar. Ahora, en contra del Partido Libre, dice este. Ingobernabilidad en contra del Partido Libre. Es que aquí ya no se trata de partidos. Aquí es donde se debe entender que ya estando ahí en el Congreso son diputados. Que ya estando Xiomara ya no es la presidenta de Libre. Se supone que es la presidenta de Honduras. Aunque ya se sabe que el presidente es Mel. Pero por decirle algo, ¿ah? Entonces vea usted a este tipo diciendo que hay ingobernabilidad en el Congreso Nacional. Y que es hora de consultar al pueblo y salvar gobernabilidad bajo legitimidad del soberano. En pocas palabras, al final, como tanta gente habló de lo que pretendían hacer con la llegada de esta mega marcha de empleados públicos y gente pagada al Congreso Nacional. Que era al final, pues decir eso que había ingobernancia en el Congreso. Quieren disolver el Congreso Nacional. Y Servicio Rivera no lo puede dejar más claro en esta publicación que acaba de hacer. Entonces, se lo están diciendo. Hay una forma, no me acuerdo cómo es que se llama esta cosa. La ventana de Overton. O la ventana de Orto. Algo así, va. Ustedes ya, seguramente ya escuchó eso. No lo tengo a mano aquí la información ahorita. Espérame, la voy a googlear. La ventana de Overton. ¿Qué es eso? Es una teoría política que representa un ideario aceptable por el público como una ventana estrecha. Afirmando que la viabilidad política de una idea se define principalmente por el hecho. Antes que por las preferencias individuales de los políticos. Se denomina de esta manera por Joseph Overton. Entonces, así como lo ve usted en esa imagen. La ventana de Overton. Primero es algo inaceptable. Pero se lo van como mostrando por poquitos y poquitos. Van diciendo cosas. No, que tal vez no sea tan malo. Pero no, no va a pasar. Es mentira, eso no va a pasar. Después, habría que consultarlo y hagamos una votación. Pero no, no va a pasar. No pasó la votación y macizo. De ahí no, cada vez hay más ahí. Y bueno, vamos a considerarlo. Pero no, no podemos permitirlo. Y así van por poquito y por poquito. Como lo dice ahí. Primero es impensable. Que ni siquiera se puede pensar. Luego esa idea es radical. O sea, que es solo de un grupo de personas. Ahí es radical. Luego pues es aceptable. Se puede pensar. Luego es sensato. Luego pues ya es popular. Después es política. ¿Qué quiere decir entonces eso de la ventana de Overton? Que por poquito le van mostrando lo que quieren hacer. Por poquito le van metiendo esa idea. Por poquito le van diciendo. Por esto que está pasando. Deberíamos de hacer esto. Y después de que usted decía que eso era malísimo. Que ni siquiera pensaba en eso. Usted va diciendo. Pucha, pero la verdad que no está tan mala la idea. Ya después usted va a decir. Pucha, pero entonces deberíamos de hacer lo que decían aquellos manes. Porque la idea no está mal. Ya después usted va a decir. Apoyar allá. Sí, vamos, vamos, hagámoslo. Y después usted va a defender esa idea. O sea, ellos se la van metiendo por poquito a la población así. Y así es como logran al final conseguir varios de sus planes. Como el que dice Servicio Rivera aquí. Vea. Ya está mostrándole realmente a la población lo que quieren hacer. Congreso de Honduras está bajo amenaza de ingobernabilidad. Oposición, Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Anticorrupción y Partido Salvador de Honduras. Se unen para socavar a Libre y detener todo. Hoy boicotean elección del fiscal general. Mañana será con la ley de justicia tributaria. Y así, etc. Es hora de consultar al pueblo. Qué bonito se escucha, ¿verdad? Consultar al pueblo. Y salvar gobernabilidad bajo legitimidad del soberano. Consultar al pueblo ya saben quiénes son el pueblo para Libre. O sea, el pueblo para Libre, ese montón de gente pagada y de empleados públicos que llevaron a la marcha. Ese es el pueblo. Esas son las personas que van a ir en eso que ellos dicen de consultar al pueblo. A esas personas es que ellos le van a consultar al final. Ese es el pueblo realmente para ellos. Pero como siempre le digo a usted, usted al final que está viendo este video es el que tiene la última palabra. Así que no se vaya, no se vaya sin dejar su opinión. Prohibido irse sin hacer tres cosas. Antes de pasar a la siguiente noticia. Dejar su me gusta. Compartir este video. Y comentar ahí en los comentarios. Deje su opinión. Y por supuesto, claro, lógicamente, si no estás suscrito a este canal, suscríbase. Es bien fácil hacerlo. Solo toque ahí el botoncito rojo donde dice suscribirse. Y listo. Absolutamente nadie, por si usted dice, me van a ver. Nadie se va a dar cuenta que usted está suscrito aquí. YouTube no muestra eso a nadie. Así que no se preocupe, con total libertad, dele suscribirse ahí. Y así apoya el crecimiento de este nuevo canal. Como usted sabe, en el canal anterior teníamos más de 77.000 suscriptores. En este llevamos 4.400 más o menos por ahí. Y vamos creciendo cada día más gracias a su apoyo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la Secretaría de Prensa de Honduras. Y de Xiomara Castro. Como ustedes saben, desde que este gobierno inició, no ha hecho más que copiarle y copiarle y copiarle y copiarle, según ellos, al Salvador. Pero como toda copia barata, con resultados totalmente negativos, malos, feos y nada que ver. Secretaría de Prensa de Honduras. Hasta los Colositos y todos copian a estos infelices. La presidenta Xiomara Castro participó como oradora principal en la conferencia Fortaleciendo Relaciones Diplomáticas para el Crecimiento de América Latina. Que se desarrolló en el marco de la Conferencia Latinoamericana de la Federación Mundial de Cónsules en San Pedro Sula. Yo dejé una encuesta aquí. Ya vamos a hablar de esa encuesta. Porque la verdad, si le soy sincero, no escuché... No sé, ni siquiera me metí a ningún video donde saliera lo que dijo Xiomara aquí. Porque seguramente apareció diciendo... Porque nosotros debemos de ponernos la mano en la conciencia. Venimos de 12 años de narcodictadura. Venimos enfrentando y seguimos enfrentando porque... Yo soy una presidenta en resistencia. Y por 12 años de golpe de Estado nos hemos mantenido en resistencia. Y no van a poder contra la refundación. Seguramente cosas así estaba diciendo Xiomara. Pero vea esta gente de Twitter, yo no sé. La gente de Twitter a veces es bien mala. Se fijan absolutamente en todo. Vea lo que publicaba un usuario ahí con esa manito señalando el rótulo que le pusieron a Xiomara. Señora Xiomara Castro Sarmiento. Y decía el man que publicó esta imagen. Le ponen señora porque qué más le van a poner si no tiene ningún título. Y pues al final tiene razón. O sea, no malinterprete. Yo no vengo aquí a decirle a ustedes que no tener un título es malo. Por ejemplo, yo solamente salí del colegio. Nunca estudié en la universidad. Y la mayoría de personas aquí en el país tienen acceso a duras penas a salir de sexto grado. Pero entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con todo esto? Que ella no está en cualquier cargo. Ella es la Presidente de la República. Se debería de exigir, pienso yo, principalmente también para los diputados, cierto nivel de escolaridad, cierto nivel de estudios o conocimiento. O que se hayan desempeñado en cargos. O sea, que tengan un buen currículum, pues. Que tal vez no van a tener un doctorado universitario, pero que tengan una trayectoria que los respalde. Que no solamente se agarre a cualquier payaso que salga en televisión y se ponga ahí porque sale... Ay, así menea la cadera al ritmo del perreo no sé quién. Entonces, la siguiente campaña, esa tipa va de candidata a diputada y gana. Eso es lo que le estoy queriendo decir yo. Se debería de analizar bien los perfiles de las personas que van a cargos de elección popular y ponerles requisitos. Que si bien es cierto, no van a tener doctorados y maestrías. Pero que le digan, no, miren, yo, por ejemplo, solamente salí del colegio, pero siempre apoyé este tipo de fundación. Fui voluntario acá, trabajé no sé dónde, he realizado esto, he realizado los otros. No, salía bailando ahí en TikTok, entonces ahora voy de diputada. Eso es lo que está sucediendo aquí en el país desde hace muchos años. Si no vean el ejemplo de ustedes, se lo voy a poner del gobierno pasado para que no digan que solo a este le vuelo maceta. Aquel infeliz del mentado, ¿cómo es que llamó este man? El alero, ¿cómo era? Sí, el mentado Joche Villanueva ese. Vean ese tipo, ¿qué hizo? Nada. Echarse billetillo durante todos los años que estuvo como diputado sin hacer absolutamente nada. Más que salir diciendo estupideces, defendiendo a Juan Orlando a morir e insultando a la gente que estaba en contra de Juan Orlando. Eso fue todo el trabajo de ese tipo por el que ganó buen billete durante todos los años que estuvo de diputado. Imagínese usted qué tipo de personajes llegan a ese congreso. Y ya estamos preparando un video sobre todo este tipo de personajes, ya lo tenemos casi listo y en cualquier rato se lo vamos a tirar. Pero como en este momento estábamos hablando ahí del discurso de Xiomara, yo realicé una encuesta aquí en la comunidad por los videos que le mostré en el video anterior. Donde salía la embajadora de Estados Unidos pegándose una buena fondeada en pleno discurso de Xiomara. Y donde salía también un cadete de estos de la policía también fondeándose atrás de Xiomara. ¿Por qué? Porque como se lo dije hace un momento, el discurso es el mismo siempre. Los 12 años, el golpe de estado, la resistencia y el boicot a nuestro gobierno. Casualmente me decían ahí en los comentarios, es el mismo discurso de toda la vida, pero siempre lo está leyendo. No se lo puede ni aprender de memoria, mano. Aquí está la encuesta que yo le realizaba, o sea que conste hasta estos momentos, puede que suba algún par de votos si usted se mete a verla ahorita en la comunidad. Después de que yo hiciera esta captura de pantalla, pero al final los resultados van a seguir siendo los mismos porque no van a influir tanto los pocos votos que pueda recibir. Así que vea usted. La encuesta. Directamente desde nuestra comunidad en YouTube. El discurso de Xiomara Castro era la pregunta. Hablando de los 12 años, el golpismo, la resistencia y el boicot le provoca. Esperanza, sueño y ganas de cargar. Se me fue la R ahí, me equivoqué, no le puse la R. Ganas de cargar. O sea, cargar baterías, pues, más energía, pues. Así llevátela. Esperanza votaron un 7%. Bueno, primero que nada fueron 849 votos en total. Para darle un 7% a esperanza, ese discurso de Xiomara les provoca esperanza. Sueño, dijeron un 19%, que les provoca sueño estar escuchando acerca de los 12 años y el golpismo. Y ganas de cargar, 74% dijeron que les pega ganas de cargar el discurso de Xiomara. Así que señores, así quedó la votación. Así quedó la votación en esta encuesta que realizábamos en la comunidad de YouTube. Gracias por participar siempre. Y si usted no lo ha hecho, aquí en el chat, aquí mismo en el chat, en este video en vivo, hay otra encuestilla por ahí, que nos sirve bastante siempre para conocer su opinión. Así que si no ha votado, vote ahorita, ahorita, que antes de que le dé finalizar, porque le vamos a dar finalizar ahorita la encuesta. Pero mientras le doy tiempo para que vote, si todavía no lo ha hecho aquí en el chat en vivo, usted puede ver ahí la pregunta, vote. Le voy a hablar este último minuto del programa para recordarle nuevamente. Usted nos apoya mucho con su me gusta. Si no le ha dado me gusta al video, vaya dele, porque eso es un apoyo pues para nosotros, para que el canal siga creciendo. Vaya dele me gusta al video. Deje su comentario. No se vaya sin dejar su comentario. Una de las cosas más importantes también, comparte este video. Dele ahí en la flechita, deja que hable ahí como doblar. Dele ahí en la flechita. Compartir. Mándelo por WhatsApp a todos sus amigos, familiares, compañeros, grupos. Públiquelo en Facebook, en todos lados. Comparta el video. Y por supuesto, si aún no estás suscrito, suscríbase. Le traemos informativo casi todos los días. Solo uno o dos días que me da pereza. No, mentira. Porque tal vez ando trabajando y pues no me queda chance. Pero casi todos los días aquí le estamos trayendo informativos. Así que suscríbase a este canal y le va a caer la notificación ahí cada vez que subamos un video nuevo. Ahora sí, le damos finalizar a la encuesta y ahí va a quedar en el chat los resultados. Gracias por todo su apoyo. Ya somos más de 4.000 suscriptores. Y seguimos avanzando cada día más aquí en su canal favorito para informarse. Saludos para todos desde la central de noticias de Honduras Informa 2.0.